Hola chicas, estamos en Frenasar Freddy, Frenasar Freddy, Frenasar Freddy, Frenasar Freddy, estamos jugando siempre el 2, porque el 2 es lo que mando aquí, continúen, noche 1 otra vez, que raro, diría yo, voy a pasar, que está llamando, no, estos animatronen consiguen como dientones, que sigo con miedo, me pongo la máscara, así, bueno gente, pero que el video no se ha tardado algo, lo voy a poner cuando estén las 2 en, las 2 AM, porque se van a volver esperando aquí, viendo como yo. Hola chicos, bueno, ya son las 2 AM en este juego, por fin son las 2 AM. Y esta es a la hora que se mueven los animatronicos, porque la cajita de Puppet se hace esta hora. Vamos, Puppet, come tu comida. Ay por Dios, que fastidio. No se ha movido nadie aquí, pero que papeles tan raros, tienen aquí en la web, los animatronicos. Ya son las, no se ha movido ninguno, ya son las 3 AM, que raros son. Como a mi que no me importa Puppet, porque es el único que se coja con una, una cajita de Pixar, yo creo. No, es mango. Ya me puede decir, los dos perros, no, son. Ay, ella me es una cajita de chica. Aquí no era, aquí no era. Es que siempre vive aquí. Y de ahí no se mueve hasta el año 50. Y bueno, si están aquí para, para, para tener compañía de ella luego. ¡Puppet! Tengo que estar muy atento, tengo que estar al... Tampoco tanto. Se movió. Se movió. Salvado tu herido. ¿Sí qué? ¡Pastelitos! Ay, se salieron de los pastelitos otra vez. ¿Dónde está Freddy? ¿Dónde está Freddy? Freddy, ten piedad. Es la cajita de Puppet. No lo puedo dejar, no lo puedo dejar, que es la cajita fea de música. Cada vez mi pequeño Puppet tiene esta caja y no me deja el paso. Ay, animatrónico, cada vez te ves más feo. Y más grande. Y más terrorífico. Y más terrorífico. No te fuiste. Ay, gracias. Son las cinco de la mañana en este juego. Y en la vida real son las siete y veinte. Que igual hay... Que igual hay... Ninguna. Malvaldo Puppet, ¿por qué tiene esta cajita? ¿Por qué no le compraron una pizza infinita? ¿Por qué no le compraron una pizza infinita? Ajá. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Y... Chau, chau.